Compañeros y compañeras Les envío un saludo desde aquí, desde Bolonchen de Rajón, Opelchen, Campeche Hola, hola compas Piedes, saludos desde Ranchería Boquerón en el centro de Tabasco Hola, buenos días compañeros, mi nombre es Kevin Giovanni T. Molina Soy de la localidad de Conchén, municipio de Opelchen, Campeche Y quiero mandar un saludo a todo el equipo Pies Ágiles, en especial a la casa Tabasco Campeche Gracias Hola, mi nombre es Guillermina Díaz, saludos desde La Virgencita, Calacmul Hola, saludos a todos y a todas, me presento, mi nombre es José Alejandro Jiménez Pregos Soy del municipio del centro del estado de Tabasco, perteneciente a la casa Campeche de Tabasco Chicos, mi nombre es Diana Laura Díaz López, les saludo desde Calacmul, Campeche Hola a todos, soy Jerónimo, docente y viágil, saludos de Centro Tabasco Buenas tardes compañeros de Pies Ágiles, mi nombre es Rosario y los saludo desde Calacmul, Campeche Hola compañeros Pies, ¿qué tal? Yo soy Andrés Enrique de la Cruz Olán, de la casa Tabasco Campeche Y les envío un cordial saludo desde Comalcalco, Tabasco Hola compañeros Pies, soy Paulina, acá en Campeche, aquí con unas calabazas para hacer dulce de calabaza con panela Nos vemos Hola, un gusto saludar a todos los compañeros y compañeras del programa Pies Ágiles Aquí Omar Javier Díaz desde Cundacmul, Tabasco, saludos Hola compañeros y compañeras Pies, un saludo desde la ranchería Arena Primera Sección Comalcalco, Tabasco Compañeros, compañeras Pies, les saludo desde mi Aguatlán Segunda Sección, Cundacmul, Tabasco Compañeros Pies, les saluda Jessica Balcazar Tobilla, de la ranchería Tierra Nueva Segunda Sección, Huimanguillo, Tabasco Esperando que todos se encuentren bien, adiós Hola, hola compañeros y compañeras Pies, saludos desde el ejido Laguna de Cocuyolapa, Cundacmul, Tabasco Hola, hola, mi nombre es Elizabeth Valencia Gordillo Saludos a todos los colegas de Pies Ágiles Y es un gusto coincidir en esta gran comunidad de aprendizaje Donde vamos a compartir muchos saberes Les saludo desde los pantanos de Centla, Tabasco, México Saludos cordiales, bye bye Hola comunidad de Pies Ágiles, saludos desde Paraíso, Tabasco Y que viva la agricultura orgánica Hola, buenas tardes, mi nombre es Estefania Vaquera Y estamos en la comunidad de aprendizaje de Pobo, que es el Chacán, Campeche Muy buenos días, estimadas compañeras y compañeros del programa Pies Ágiles Mi nombre es Emilio Guzmán Bayona Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo desde la comunidad de Río Blanco, Palizada, Campeche, México Saludos Hola, muy buenos días, mi nombre es Ruth Sánchez Morales Les saludo desde el ejido de Chicoacá, del municipio de Guimandillo, Tabasco Esperando y se encuentren muy bien de salud, gracias Recibo un fuerte saludo desde Tacotalpa, Tabasco, de parte de su amigo Ramón ¿Qué tal? Muy buenos días, Pies Ágiles Les saluda su compañero Rodolfo Santos Lavalle, desde Ayotlán, Jalisco Hola a todas y todos, soy Magdalena Padilla, estoy aquí con Rodolfo Ramos Les saludamos desde Mezcaleras de Mascotita, Cabo Corrientes, Jalisco Saludos Adiós Buenas tardes, mi nombre es Sergio Arturo Lada Mansilla, desde Corral de Piedra, diseñando un predio agroecológico Compañeros Pies, un saludo Hola desde el Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa En Cuescomatitlán Un saludo para todos los Pies Ágiles, desde la comunidad del aguacate, municipio de Cucuio, Jalisco Rodolfo González Figueroa, Limón Jalisco, saludos compas Pies Ágiles Mayno Fregoso, desde el huerto Tlacuache, en Huentitán, Jalisco Un saludo a los Pies Ágiles Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Nuri, vivo en Zapopan y estoy aquí con mis compas Manolo y Karen Les estoy enseñando el huerto que estoy sembrando en Islahuacán de los Membrillos con Marichu y Palle Saludos Pies Ágiles Hola, mi nombre es Ivón Trinidad, ellos son mi grupo COA del TEC ¡Mascota! Un saludo a los Pies Ágiles Hola, buenas tardes, soy Fanny Los saludo desde la localidad de Mecatán, acá en el municipio de San Blas, en el estado de Nayarit Compañeros, con mucho cariño los saludo desde el territorio mezcalense, en la ribera noroccidental de lago Chapala Un abrazo, Ciara, de Casa Jalisco, Nayarit Mi nombre es Lucero Sánchez Sánchez, soy de la comunidad de Palos Altos, del estado de Jalisco Y quiero mandar un saludo a todas las Pies Ágiles y los Pies Ágiles Muy buenos días, mi nombre es Leonel Alejandro Gabriela Santillán Un saludo a todas y todos los Pies Ágiles, desde Francisco y Mariano Puga Un saludo Hola Pies Ágiles, mi nombre es Judith Marisol Vera Carrillo, de Ruiz Nayarit, Casa Jalisco, Nayarit Saludos Hola compañeros y compañeras Pies Un saludo desde San Juan Evangelista y mi comunidad ¡La Casa del Maíz! ¿Qué tal? Me llamo Mariela Sánchez, les mando saludos a los de Pies Ágiles desde la Sierra Madre Occidental de Jalisco, zona wixárika Hola, yo soy Marlene Ayala, saludos a las compañeras y compañeros de Pies Ágiles, desde... ¡Santanudio de la Soberedad, municipio de Chapala, México! Hola comunidad de Pies Ágiles, saludos desde la presa del municipio de Tapalpa Un saludo para todos los Pies y las Pies Ágiles Saludos desde Tapalpa de Allende, Jalisco Saludos a todos del grupo Insumos Talpa ¡Hola! ¡Saludos! Hola compañeros y compañeros, Sergio Solesi, desde Tapalpa, Jalisco, un saludo a todos y a todas Buenas tardes compañeros y compañeras, un saludo desde Telcruz, Jalisco Saludos a Pies Ágiles, desde la Comunidad de Tierras Blancas, municipio de Pauquitlán y Tampalagán Saludos compañeros Pies, desde Zapopan, aquí para refor... ¡Bienes a Pies Ágiles! ¡Ja! 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 Estamos con los, ¿ Greater? ¡Con los tiburones! ¡La Díborada, del municipio de Zapotán del Rey! ¡Saludos a Pies Ágiles! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En las instalaciones de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García Les deseo mucho ánimo y éxito a todos Saludos Buenos días, mi nombre es René Isidoro Morales Hernández Buen día a todo el equipo de Pies Ágiles Muy buenos días, excelente inicio de semana a todos Mi nombre es María Erika Silva Javier Soy del municipio de Emiliano Zapata Específicamente de la colonia Nuevo Vicente Guerrero Chichoná Buenas tardes a todos Yo me llamo Rosalinda Pérez Collazo Vengo en la comunidad del final, municipio de San Cristóbal Este es mi casa y este es mi terreno Muchas gracias a todos Buenos días a todos, mi nombre es Alberto Jirón López Soy de Elegido Las Manzanas, municipio de Tenejapa, Chiapas Buen día compañeros de Pies Ágiles Mi nombre es Candelario Molina Guillén Soy de Nuevo León, municipio de Teopisca, Chiapas Saludos Hola buenos días, mi nombre es Lorena Iguiescas Actualmente soy docente de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, ingeniería agroforestal Y pues bueno, bien contentos de participar en Pies Ágiles Soy de la casa, Ciudad de México Y estamos aquí en una milpa ya a punto de ser cosechada Un saludo a todas y todos Hola buenos días compañeros y compañeras de Pies Ágiles Los saludos desde aquí desde la Ciudad de México Hola soy Alejandra García y soy de la casa Ciudad de México Morelos Compañeros de Pies Ágiles saludos desde Zapalapa Saludos desde la Ciudad de México compañeras y compañeros Pies Hola buenos días a todos los compañeros y compañeras de Pies Ágiles Aquí Marcos Musaraña desde el Paraíso Ecológico en Iztapalapa Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Valentín Pozos Yo habito aquí en lo que es Ciudad de México en la Colonia Guerrero Bueno es un gusto comunicarnos por este medio Les mando muchos saludos a todos los compañeros de Pies Ágiles Y espero que nos conozcamos muy pronto Hasta luego Hola compañeras y compañeros Pies Ágiles Saludos desde Iztacalco en la Ciudad de México Hola compañeras y compañeros del programa Pies Ágiles Mi nombre es Silvia Martínez desde la Comunidad de San Miguel Teotongo En la Alcaldía de Iztapalapa Hola compañeros Mi nombre es José Alberto Basilio de la Cruz Y es un gusto saludarles Les saluda desde la Casa de Ciudad de México Morelos Aquí desde el territorio de Milpata Hola a todos Mi nombre es Ángel Aguilar Y los saludo desde Xochimilco Hola compañeras y compañeras Saludos desde San Gregorio, Aclapuco Compañeras y compañeros de Pies Ágiles Saludos desde la zona chinampera de Xochimilco Hola compañeros Pies, mi nombre es Ana Paola Y les mando un fuerte abrazo desde Tlalpan, Ciudad de México Hola compañeros y compañeras Yo soy Raúl Mondragón Saludos desde Xochimilco en la Ciudad de México Hola buen día compañeros y compañeras Pies Soy Heriberto Soriano Y los saludo de la Comunidad de Iztapalapa, Morelos Saludos Hola a todos los Pies Ágiles Mi nombre es Eduardo Los saludo desde alguna parte de Xochimilco Hola a todas y todos los que integran el programa Pies Ágiles Mi nombre es Itzel Grijalva de Casa Ciudad de México Morelos Y desde Tepoztlán, Morelos Les mando un caluroso y fraterno saludo Hola compañeros y compañeros Un cordial saludo Estamos en Tepoztlán, Morelos Tierras que vieran a hacer el proyecto del Ejército Libertador del Sur Y justo estamos parados en Casa Tecmilco Un proyecto de formación comunitaria Que justo intenta reproducir un poco todas esas prácticas Que nuestros pueblos reconocen Les envío un saludo y hasta luego Somos Casa Veracruz Estamos en las cañadas Un saludo compañeros Pies Desde el Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa En Cuescomatitlán Todo está bien Todo está bien Mi cuerpo está bien Compañeros Pies un saludo Saludos desde el Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa En Cuescomatitlán Todo está bien Todo está bien Cada saludita de mi cuerpo está bien Adiós ¿Ya lo viste? ¿Otro más? Ya La tercera es la visión Compañeros Pies un saludo desde Ah no, yo no decía eso Compañeros Pies un saludo Hola desde el Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa En Cuescomatitlán Todo está bien Todo está bien Cada celulita de mi cuerpo está bien Adiós Ya sé saludo ¡Gracias! 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 Gracias.